La última mesa de la casa de los famosos México, la última mesa, la última cena, el desayuno, como usted quiera. O sea, yo vine a la primera y a la última. Como Mario Besares. El más irreverente del mundo me lo has traído y me encanta, papá. Te amo. Bienvenido. Oigan, platiquemos un poco. Sabemos que Mario obviamente es el ganador de esta segunda temporada, pero hay muchas situaciones que se vieron dentro de la casa. Una de ellas fue sin duda alguna sorpresivamente, Fábola, durante el reencuentro. Fábolas con él. Que fue un reencuentro que fue muy apreciado también, porque finalmente se vieron frente a frente y se pudieron decir sus verdades. Y dos víctimas, o sea, dos víctimas de un sistema, dos víctimas. Qué bonito que ahora ya se puso el güero, porque antes ella misma se repudiaba. Cuando decía esa güera, abusaron de ella, esa güera le decían cosas, esa güera. Y ahora ya, ya la quiero, ya soy otra vez. Y ya es Paola otra vez con el pelo rubio. Qué padre, ¿no? Me gusta que esté ahora con el pelo rubio. Nada más que se hubiera pegado bien la peluca porque se le veía como que de aquí así levantadito. No descubra. No descubra, caramba. Hay unos pegamentos muy buenos para pegar la peluca, mamá. Sí, cierto. Es un hombre experto. Pero cómo es una cosa, chiquito. ¿A poco trae peluca? Trae peluca. De veras, está pelona, está pelona. No, 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 no. Está pelona como Freddy Bermejo, que pasa, descanse. Así que también. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo descubren? Estamos felices, estamos contentos, sí o no, porque ganó Mayito. Es correcto. Estamos muy contentos porque ganó Mayito. Yo desde el día uno dije que iba a ganar Mario. Exacto. Esa es evidente. Yo soy esa es evidente. Y aquí en la mesa siempre dijimos y apoyamos a Mario Besares. Yo les voy a decir una cosa. En esta ocasión, cuando se corona a Mario Besares como el gran ganador, la verdad es que nos damos cuenta que todo el reality, toda esa temporada, representó claramente la filosofía y lo que somos los mexicanos. Al final, ganó a la familia. Claro, oye, definitivamente. Fíjate que en verdad a mí me ha gustado mucho que este personaje, Mario Besares, hoy por hoy sea amado en gran manera por todo México. Le está regresando la vida. Ahora sí que esa oportunidad, o le regresó, esa gran oportunidad de que lo conocieran en esencia, que se dieran cuenta quién en verdad es. Y hoy por hoy, sin duda alguna, es el triunfo el que lo corona como una finísima persona que ha sido toda la vida. Es su reivindicación total. Así es. Y los que somos papás, yo creo que todos lloramos al escuchar a sus hijos decir, se hizo justicia. Gracias a Dios, se hizo justicia. Se hizo justicia. Exactamente. Y es que justamente a eso me refería. Después de haber pasado por aquel viacrucis o por aquella tragedia, hoy por hoy está coronado en gloria, en triunfo. ¿Y qué me dicen de unos momentos clímax durante esta temporada, este encuentro cara a cara con Paul Stanley? Aunque él estaba congelado después de sus impresiones. Sin duda alguna, un tema del espectáculo que a todos nos ha tenido por años. Veinticinco años tuvieron que pasar para que sucediera esta situación de limar asperezas. Exacto. ¿Verdad, Amiro? Eso, eso, el encuentro entre Mario y Paul Stanley fue un cierre histórico. Es decir, aquí se cierra este capítulo. Mario Besares, ustedes ya lo pueden conocer cómo es. Y el reality show te expone en este caso para bien. Y Paul llega a cerrar ese capítulo para siempre. No, hombre, o sea, ¿hasta llore? Claro, hombre, lloramos. ¿Por qué no tienes sentimientos? Yo que no tengo sentimientos. Oye, ¿por qué estás tan callado tú? Hermana, es que no nos viendes, Vela. Ay, no. Ayer vimos el grito. Mira, este vato desde que vino a sentarse aquí yo lo veo muy apendejado, güey. Entonces, ¿a qué te parece si te pones de pie? Ay, claro. Por favor, queremos ver el show. Ayer, Galilea tembló con el vestido que traía. A ver, eso. Es un pelucón. Ahí metes a mis redes sociales para que vean todo lo que andaba derrochando. Aprovechando. Es que yo como oído porque ayer di el grito de festejar el maguito por ahí. No me fui a la macro, me fui a la tarde. El grito fue sincero, en septiembre, güey. La salida de Mario. Aquí, Marito, se agarraba el pecho. Yo dije, le va a dar algo. Le va a dar algo, pero pues le dimos ahí un paracetamol. Arreglo. Le andaba a su salida. ¿Sí o no? Y ahí lo estoy abrazando yo. ¿Cómo lo ves? Como ping-pong. Claro, era rojo, rojo como tomate. Emocionado. Decía mucho gracias, gracias, gracias. Estaba muy agradecido. Y me encantó el momento tan familiar cuando lo recibieron y que él con los cuatro millones de pesos se pone de rodillas y lo entrega a nuestra amiga Brenda Besares, como diciendo, esto es para nuestra familia. Es que de verdad. Va a recuperar la casa. La casa que perdimos. La casa que perdimos. Otro detalle muy padre fue justo cuando apaga las luces. Ese también fue un momento muy, pero muy emotivo. En el que sin duda alguna mucha gente también lloró en ese momento en el que él empieza a apagar todas las luces. ¿Sabes qué? Me encantó cuando llega con los cuatro millones de pesos Wendy Guevara y le dice Mayito, te lo mereces. Todo México te ama. Wendy que está... Exacto. Wendy que está en explosiva se puso y dijo te lo mereces. Me encantó ese momento. Aparte que sabemos que Wendy su favorita era Karim y sin embargo reconoció el tema. Bueno, sí. ¿Quién es Karim? Karim, por favor, díganle quién es Karim. Acapulco, Shua. Yo soy la reina de Dios. Sí. La reina de los reales. ¿Y cómo es que llega a un segundo lugar? Bueno, pues las redes sociales soporten. Mira, mira, mira. De veras. No descubras. Pues ha de haber quedado muy pobre. No, ella es un personaje de redes sociales y ahí se dio el triunfo precisamente a alguien que tiene trayectoria y talento. Las redes sociales nada más son un complemento que ha demostrado en este segundo de temporada. Pues yo no sabía quién era Karim y mucha gente no sabe quién es Karim. Y también en redes sociales. Esta historia continuará. Gracias por participar con nosotros. Agradecemos mucho a Cesárea. Ya se acabó. ¡Hobre! Un poquito duro. Sí, ya. ¡Tama! Ya me voy. ¡Agradecemos! Gracias. Ya se puede. Hasta la próxima temporada. ¡Sobras, ven para acá! ¡Regresa! ¡Ven para acá, Sobras! ¡Sobras, ven para acá! ¡Fama! ¡Quiero ver fama! ¡Quiero ver la casa de los famosos!